Es un placer y un gusto tenerlos aquí en La Voz Perú 2022, ya está en el escenario Grupo 5, ¡a contar! Una noche contigo, yo le pido a la vida, una noche contigo, para temerte todita Una noche contigo, yo le pido a la vida, para mirarme en tus ojos y desarte sonrisa ¿Cómo hago para que me quieras? ¿Cómo llego a tu corazón? Dame la oportunidad para demostrarte este gran amor Sigo que ya no puedo soportar, estas ansias que tengo de amarte Déjate llevar por mí, no te arrepentirás, vas a enamorarte Quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, hay en casita también, con la mano para arriba El amor es así, desde que te conozco, nadie me hace sentir lo que dicen tus ojos Cuando me hablas de tu vida y si supieras que me muero, voy tenerte junto a mí Ya no puedo guardar este secreto, te he colgado en tu cielo, en una nube mi nombre Tengo un mirada a tu canción, con la mano para arriba, en el de la cancha Eh, oh, lleva el ritmo de mi corazón Dime si la escuchas Eh, oh, es el ritmo de mi corazón Esto nos sacamos, todo el mundo gozando, para arriba, para arriba siempre Porque así, así se goza Con el grupo de oro del Perú, en vivo, aquí en La Voz Perú, rumbo a Cinco Nadie se olvide que yo, nadie se olvide que yo Puedo recoger mi prenda Hoy yo soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga Hoy yo soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga Ese movimiento, ahí, ahí, dale, toma Muévelo, 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 muévelo Muertita ¡Eso! Quiero saber dónde está la gente más alegre Y en casita también, arriba, 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 arriba Y la mano está arriba, la mano está arriba, que suena Tómame Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito, corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Qué bonito, corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Ay, 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 Grupo 5 Grupo 5 Andy, gracias por estar con nosotros Elmer, gracias chicos por haber estado con nosotros Y al campo, Cristian de Aipen Bien, primo, ¿ah? Bien, ¿ah? Te prometí hacerte bailar Y lo lograste como No, hermano, ¿tú no sabes cómo le meto yo el flow? Le han metido Le han metido Le han metido suave, ¿ah? Invitado para todos los demás conciertos de los almendros Por favor, quisiera ir de delantera Si no de animador de los almendros Madrina, ¿cómo lo has pasado a Madrina? ¿Qué cosa? ¿Cómo se va? Por favor Qué lindo Primo, vamos a hacer discurso para bailar cumbia Un, dos, tres Cuelga la ropa Lava Cuelga la ropa Lávala Cuelga la ropa Lava En vuelta Cuelga la ropa Lava Cuelga la ropa Lava Cuelga la ropa Ahí está, muy bien Muy bien Qué lindo Mata la cucaracha Escucha, me tiene que hacer mata la cucaracha Mata la cucaracha Mata la cucaracha Mata la cucaracha Y te asustás Y te asustás Y te asustás Podrías también trabajar de repente el masterclass de baile Y el masterclass de canto Por favor Cambia el foco Cambia el foco Toma decisiones ahora Maestra se viene la primera en Venezuela No, mil disculpas que le malore la fiesta Vámonos a la sala de redes con PPC Hay que tomar decisiones